La comunicación aseguró que no está en un plan Tortuga al Consejo de Bogotá y que le darán trámite a estas dos iniciativas. Aseguró que hoy el Secretario de Hacienda podrá presentar el proyecto de cupo de endeudamiento y el próximo sábado se hará la presentación del proyecto de valorización. De otro lado les contamos que se conoció una denuncia que genera preocupación y es que el concejal Javier Palacio del partido de la U aseguró que hoy amanecieron sin gasolina las patrullas de la policía y del ejército de la Brigada 13 porque se venció el contrato del fondo de vigilancia y no se hizo uno nuevo. Escuchemos lo que dice el cabildante. Es desafortunado ver que el día de ayer se terminó el contrato del consumo de gasolina y sencillamente vamos a ver que la policía no va a poder salir a patrullar y lo más grave es que el 66% de la policía no va a tener como salir a patrullar las calles.